Inventiva 2015 El viernes 18 de septiembre se llevó a cabo en el Salón de los Espejos de la Unicen la tercera jornada de Inventiva, un evento que combina el arte, los negocios y la creatividad. Esta iniciativa busca compartir ideas, proyectos y experiencias innovadoras. En esta edición, como las anteriores, se contó con una gran convocatoria de público. Se presentaron durante la misma los siguientes expositores. Mariano Lunar, experto en relaciones internacionales, presentante de Grupo Innovalía en el Mercosur, una alianza de empresas de base tecnológica. Mariano Fewer, director creativo en Es Viral, referente en comunicaciones digitales y el social media. Octavo Rech, director creativo en arte publicitario, forma parte del Nido Comunicación, agencia de publicidad. Paul Delpin, director de marketing y ventas de Ethermax, especialista en marketing, empresa creadora de la famosa aplicación Preguntados. Mirta Romay, precursora del Teatro Digital Argentino, creadora de la plataforma online Teatrix. Este evento está organizado por Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Arte y el Centro de Innovación y Creación de Empresas.